entonces aquí donde dice hunt tiene un signo de admiración y hay una vaina de training grounds que tiene un signo de admiración ah sorry ok entonces supongo que tengo que terminar todo eso pero antes de seguir i i i ah 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 you oh ah Ok Ah, ya estoy viendo, si Ah, ya estoy viendo, si Ah, ya te entendí, si, si, la estoy viendo Si, ya me di cuenta O sea, que está pegadito, o sea, que más ropa que hay que darle a tu tigre Ok 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 esto está que me estripear voy a retirar la vaina ya ya como va eso creo que lo voy a hacer voy a retirar la vaina voy a retirar la vaina voy a retirar la vaina es un des sobreviviente trener ross thinks you're ready to unlock the next island on the slurris path unlock emberthrunk's cove Tengo que darle a Ramsgate para invitarlo primero Ahora te saco, ok Ok Ah, pero tú te has podido entrar, ¿no? A ver si este tipo me dice una vaina Si, mira, eso es lo que te digo Ah, ok Ok Y ahora entonces Supongo que aquí mismo En Ember the Dark Over Oh, damn Oh, un gemmato de Omega Gracias. ¿Qué? ¿Yo no he visto? ¿Qué han dado los locos estos viernes? ¿Estamos reaccionando? Yo creo que sí, algo así. Behemoth tracking. No, esto que me estaba dando un mini training. Diciéndome que Behemoth tracking me explicó lo que tú me explicaste ahorita del monstruo, del compás. ¿Qué otra cosa yo? ¿Qué otra cosa yo? Ok. Ah, sí, sí, sí. ¿En qué tú me llamas? Aquí tu me llamas tu control. ¡Gracias! Mm-hmm. ¡Gracias! 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 Entonces yo tengo el juego en PC, en el Switch, en todos lados. O sea, el... Yo tengo que asegurar que esta bien está bien sin queap, porque yo tenía otro juego en el Switch. No sé si voy a tener que borrar el Nintendo Switch, no sé cómo proceder con eso. ¡Gracias! 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 ¡No, tengo otra vuelta para acá! Gracias por ver el video. Está bueno, está dando lo mío. Gracias por ver el video. Vamos a grabar. Está bueno, está bien. I like it. Interesante. 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 Uh-huh. Uh-huh. Ok 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 I wait Bueno no cortar me y te re-moveas que esta, tengo mucho sueño jajajaja se va la loco, mira que no lo oculta Jajajajajjj Hejejejejejeje ehjuHk Rzzzzmm Nítido, dalam salvo Automaticamente OK OK Hey Nítido Sí, ya, ya te acotamos que mañana temprano comienza la rutina, mano. De nuevo, sí, man. Cuidate, fama, nos vamos rodilla. Cuidate, brother. Cuidate, fama, nos vamos rodilla. 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 Gracias.